bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo pues este día queremos aprovechar este vídeo para agradecer a los amigos de la ganadería los ribas porque están mostrando aquí lo que tienen disponible y que sería otra opción para ustedes los que buscan de la línea guía así que aquí tienen ya pusimos un vídeo donde están ordeñando y aquí un poquito más para que ustedes puedan ver lo que ellos tienen y próximamente lo tendrán disponible para todos ustedes así que este vídeo es para que ustedes más o menos conozcan lo que ellos tienen en su ganadería a lo cual les agradecemos que nos permita aquí mostrárselos a través de el salvador en el campo cualquier cosa y pueden comentar o llamarnos como les digo por el momento todavía no están a la venta pero próximamente así será así es que estén pendientes no 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 ¡Ah! ¡Ah!